Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, que esta palabra no sea una palabra más, que esta palabra llegue a los corazones, impacte en los corazones, que esta palabra haga el propósito por el cual tú le envías, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Atamos, sujetamos realmente los oídos, los corazones al Espíritu Santo en esta hora, reprendemos toda distracción, toda imagen mental que saque de la tensión a cada hermano de este lugar, le echamos fuego, atamos, anulamos toda operación en los aires, que traten de impedir que el Espíritu Santo se glorifique de una manera especial en esta hora. Muchas gracias, Padre bueno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya, aleluya. En esta hora he escogido un tema que a ustedes les gusta mucho. No es un tema nuevo que ustedes no hayan escuchado, pero que el Espíritu Santo va a traer convicción, va a hacer algo ahí. Amén, justamente voy a hablar del jefe, del dueño, ¿saben quién es? Cristo. El Espíritu Santo. Amén, amén, hermano. Él es el jefe, el dueño de esto aquí. Amén. Entonces, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en San Mateo, perdón, San Lucas, capítulo 4. Tenga la Biblia a mano porque vamos a ver unos 4 o 5 versículos. Y esto se va a poner bueno. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, me alegra que usted diga aleluya, gloria a Dios, pero ponga más atención. Amén, aleluya. Y diga aleluya, pero con el oído. ¿Sabe lo que le da éxito a un cristiano? Cómo siembra la semilla en su corazón. Esta palabra tiene que estar grabada e imprimida en las tablas de mi corazón. Eso es lo que hace un cristiano crecer y desarrollar fuerte. Que esta palabra, ahí donde está, usted puede tener 10 Biblias, una de 15 kilos ahí en la casa, pero si usted no la mete al corazón, no hay cambio en tu vida. Esto es lo que utiliza el Espíritu para cambiarnos y transformarnos, su bendita palabra. Aleluya, aleluya. Que entre más palabras te tenga en el corazón, más impacto de Dios en tu vida. Entonces, esta palabra, el Espíritu Santo escribió en tablas de piedra. Hoy está escribiendo en las tablas de tu corazón. Y es muy importante cómo usted la oye, con qué amor, con qué esfuerzo, con qué deseo. Porque entonces usted está cumpliendo una profecía, los profetas, ¿qué dice? Y en aquellos días yo escribiré mis leyes y mis palabras en sus corazones y en sus mentes. Entonces es necesario escuchar con plena dedicación. Y de por sí, Galatas 3, 5 dice, y aquel que os suministe al Espíritu entre vosotros lo hace por el oír, con fe. Aleluya, amén. Por el oír. Y la palabra de Dios dice, y la fe viene por el oír. Amén, aleluya. Ahí está el secreto. Cómo usted siembra la semilla, la palabra en tu corazón. Eso para decirle que ponga atención a lo que vamos a hablar. Estamos en San Lucas capítulo 4. Vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Vamos a hablar. Aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Vamos a hablar en el primer tema, la necesidad, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Le gusta ese tema? Absolutamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice San Lucas 4, versículo 1. Bendito el Señor. San Lucas 4, 1. Dice. Jesús, lo tienen todos. Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el espiritual desierto. Y ya todos conocemos la historia. Vamos a tocar solo ese versículo por ahorita y luego les daré a otros. Hermanos. Jesús. Antes de ir a enfrentar al diablo, al demonio, antes de tener un gran reto. Que ahí se basaba toda la obra que él iba a hacer en la tierra. Dice que primero. Viene de un lugar lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió. ¿De dónde volvió? ¿De dónde volvió? Cierto. ¿Cómo volvió? Lleno. Lleno. Que él vino a un lugar y devolverse lleno. Usted se va a ir hoy lleno de aquí. ¿Cuánto lo crees? Usted se va a ir lleno de aquí. Porque hoy estamos celebrando nuestro Jordán aquí en este lugar. Aleluya. Aleluya. Amén. Nuestro Jordán es cuando usted muere. Cuando usted muere a otras cosas y dedica a estar donde Dios quiere que esté. Este es nuestro Jordán ahorita. Entonces Jesús estaba en el Jordán y dice que volvió lleno. ¿Cuánto le gusta lleno? Aleluya. Qué lindo estar lleno. En mi país se dice panza llena, corazón contento. ¿Cuánto le gusta quedar vacíos? Que leer un poquito de comida. Usted manda a la mujer a cocinar más y deme más lo que quede con hambre. Pero usted va a salir de este lugar lleno. Diga lleno. Lleno. Aleluya. Lleno. Aleluya. Hermanos, Jesús tuvo éxito glorioso. Y nosotros decimos, o alguna gente dice, pero es que él era Dios. Hermano, como hombre, como humano, 100% Dios y 100% hombre. Como humano venció al diablo. Amén. Pero ¿por qué lo venció? Porque luego vamos a ver en otro segmento por qué él tuvo tanto éxito. ¿Qué fue lo que él hizo? Pero para entrar más en el tema, pasemos a Efesios capítulo 5 para entrar más profundo. Aleluya. Efesios capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo, vamos a leer desde el 14 lo que vamos a tocar esos versículos. Dice. ¿Lo tienen hermanos? Sí. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer desde el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbra a Cristo. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando vida y el tiempo, porque los días son. ¿Cómo son los días? Aleluya. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. 18. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes. Diga, antes. Antes. Antes bien. Sí. Sán llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermanos. En este versículo 18 dice. Que no nos embriaguemos con vino. Hablando de licor. Pero embriagarse, de llenarse, se puede aplicar a muchas cosas. Llenarse de cosas del mundo. Llenarse de comida. Llenarse de cosas que no llenan mi alma. Pero habla exclusivamente de licor. ¿Cuántos en el mundo eran buenos para beber guaro? ¿Cómo dicen aquí? Agüezapua, aguabruja. Ese que se hace clandestinamente. ¿Cómo se dice ese guaro? Guaro chatarra. ¿Cuántos eran buenos? Ahora nadie tomó guaro aquí. ¿Usted tomaba? Él te tomaba a ti. Tomaban licor. Dicen que no hay cosa más espantosa. Que lo que llaman la cruda, la resaca. Usted se siente triste, deprimido. Le llegan a contar. Le pegaste al suegro. Le pegó a la esposa. Hizo esto. Hizo lo otro. Quedó debiendo. Y usted se siente desmoralizado, caído. Por eso dice. No se llenen con ese vino. Porque les causa disolución. Me parece esa palabra como se desilusiona. ¿Quién no se desilusiona? Desilusiona. Desilusionarse. De ver todo el destrozo que usted hizo cuando tomó, se emborrachó, hizo y deshizo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ese vino, ese vino terrenal, te va a causar problemas, disolución, desilusión. Pero hay un vino del cielo, aleluya. Que ahora es el que tenemos que tomar los cristianos. ¿Cuánto quieren vino del cielo? Diga, vino del cielo. Vino del cielo. Ese vino es el que el cristiano es llamado a tomar. Por eso dice en Hechos 2. Cuando llegó el día Pentecostás, del Pentecostés, vino del cielo. Vino del cielo. ¿Cuánto quieren vino del cielo? Pero no es ahí el tema. Vino del cielo. Pero también dice disolución. Que viene de disoluto. Despilfarrador. Disoluto. Hermanos, muchos hombres perdieron la vida, el matrimonio, la familia. Qué cosa más espantosa para una mujer que el día de la quincena llega a la casa y diga. Mi amor. O ya ni le dicen ni mi amor. Llega demoralizado. No traigo ni diario, ni dinero. No traigo mandado. No traigo nada. Todo me lo bebí igual. Hoy, inmediatamente lo echan con la caja de manteca a la calle. Pero en aquel tiempo las mujeres eran muy valientas. Mi hermano, hay que ser valiente. ¿A cuál hermana le pasó? A ninguna, pero a ninguna le pasó. Que el hombre llegó bolseado, con las bolsas al revés. Sin comida, sin plata y sin guano. ¿Verdad? Y sin mandado. Ahí es donde dice el Señor. Ese no es el vino. Cuando la gente está triste, deprimida en el mundo. Hay que decirle. No es ir a beber guarro. No es ir a doblar el codo, a la cantina, al bar. Lo que te va a quitar las penas es el Espíritu Santo de Dios. Es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Hay que decirle a la gente del mundo que no es el lugar, está equivocado. Ahí no van a ahogar las penas. Hay disolución. Y dice, antes, antes. Antes que cualquier cosa. Antes que un joven se case. Antes que tome una gran decisión. Antes. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Uh. Antes. ¿Lo dices, sí o no? Sí, amén. Amén. Diga, antes. Antes. Antes que usted haga lo que haga. Antes de cualquier cosa. Ahora, busque la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que le hace falta a la iglesia. Me gusta como ustedes se alegran mucho. Pero la llenura es más que esa bailonca. La llenura es poder. Amén. Es autoridad. La llenura es un cambio y una transformación. Porque hay dos cosas. Ahora, no desmerito eso. Síganlo haciendo. Aleluya. Hay dos cosas. Una cosa es tener al Espíritu. Y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Amén. Aleluya. ¿Verdad? ¿Me captaron? Sí, amén, hermano. Una cosa es ser lleno, pero tener al Espíritu. Todo cristiano y toda iglesia tiene al Espíritu. La parte clave es cómo lo tiene. ¿Lo tiene pequeño? ¿Lo tiene estrujado? ¿Lo tiene contristado? ¿O eres Señor en tu vida? Si dice que es Señor en tu vida, que Él es Señor en tu vida, Él es un hombre libre. ¡Alarlo! ¡Gócese! Aleluya. Pero manifieste la llenura. Perdón, hermanito, porque a veces hay un hermanito que brinca y salta, y a veces cuando te hombre, es hombre más lleno. No, hermano. Eso no es llenura. Eso es gozo, alegría. Amén. De una persona, pero llenura, es manifestar algo más. Sí, amén, amén. La palabra de Dios dice que cuando vino el Espíritu, el Espíritu convirtió en una iglesia, como Pedro, un hombre que negó al Señor, discípulos temerosos, miedosos, en gente poderosa. Así es, amén. Lo libertó de temor, miedo. Ahora tenían de nuevo bones para anunciar, para ser testigo de Cristo. La llenura del Espíritu Santo es para ser testimonio vivo, tener evidencias que Cristo cambia, transforma, y yo soy el primer testigo. Aleluya. Yo soy, yo soy el primer testigo.